Hola chiques, bienvenidos a otro vídeo de MrDakke aquí en Magic Arena y hoy os traigo el segundo, no uno, el segundo draft premier de los tokencitos Así que ya sabéis que estoy en Twitch ahora mismo en directo, si estáis viendo este vídeo pues pasaos por Twitch, dejadme un buen follow allí Y todo el rollo, tendréis mi link en el enlace de la cajita de comentarios ahí abajo, lo tendréis fijado Mi enlace de Linktree para que os metáis en todo lo bueno y mientras preparo y busco partida en el draft Que ya lo tengo preparadito, os pongo la intro, así que ya sabéis, dejadme un buen like, dadle a la campanita, todo ese rollo, bla 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 El no sé cuántos por ciento de la gente que bla 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 Y aquí estamos, que ya tenemos partidita Ya sabéis que es el segundo, vamos a piquear las raras Y con lo que piqueemos, jugaremos lo que sea Sencillo Fácil Y para All the Family Eh, se viene Tasha Claro que sí Se viene Tasha Cada oponente exilia Hasta que exilia 20 de maná Hostia, el zombie, ¿no? Un magnaid Crea un tesoro Gana de Stouch La rare La azul negro No nos complicamos A la rare Luego ya sabéis que con el alt Se mira qué cartas tenéis Cuáles no Y tal Y podéis hacer como Becloan Que ahora mismo está en el chat Y pasaos a saludar Y tú di algo si quieres Becloan Llena esto de emotes para que salten en la pantalla Y demás Que de momento Tenemos este deck de mierda Pero doble rare Portable hole Eh, creo que va a ser Dungeon 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 Yo creo que Dungeon, ¿no? Esta ya no piqueamos por rare Porque infrecuentes Tampoco nos Nos hacen falta Creo yo Y ya sabéis que este vídeo Intentaré que no sea muy largo Porque todo depende De lo que piquen nuestros rivales Y al ritmo que vayan Y por lo que vemos Este de aquí Va al random ¿Sabes? Los tiene puestos Y dice Bueno Ya vendrá Pero nosotros Somos unos flows Y vamos A lo rare Y si podemos ganar la partida Pues bien A ver si nos sale el 2-5 Dungeon Nos iría súper bien A tope con los emotes Ahí está Ya sabéis que estoy en directo en Twitch Y abajo tenéis mi linktree Con todo El Instagram El Twitter El YouTube Y el Twitch The Beach The Beach Bart Class Ese bicho es muy bueno Sí Vamos a llevar este bicho Este bicho También es muy bueno Counter Y Dungeon Sí Lo vemos Lo vemos Lo vemos Luego estaré jugando El mazo Hostia Charmete Sleep Una win No Creo un tesoro Este bicho Es muy bueno También Hostia Este bicho 1-1 Amenaza Te hace la cena ¿Qué no tenemos Por aquí Vamos a llevar El bicho Este Dungeon Sí Dungeon Brother Dungeon Lo veo Lo veo Lo veo No sé vosotros Pero yo Lo veo Uy Estoy un poco Ahora Finisher Dungeon Dungeon Esto Un Finisher Con un heraldo Ya vamos sobraos Vamos a seguir Piqueando a la rare En el próximo sobre Ya tenemos Tres rares Este Draft De token Gratis Estoy grabando Llevamos 6 minutitos Se ve Full HD El stream Ni tan mal Ok Ok Veremos Como viene Veremos Como viene Buf Suggest pick La verdad Es que El mazo En sí Está bastante Fresh De momento No tenemos Las mejores cartas Del formato Pero este Bicho Más 2 Más 0 Y Death Touch No Este de aquí Este también Lo vamos a llevar Si nos sale El que pone Un tesoro verde Me lo pongo El Inkkeeper El portero O el Como se llame Acordaos Que con Veintipico Cartas Vais sobrados Perfecto Joder A ver Mint player ¿Sabes? Ok My friend Esos emotes Becloan También puedes hablar Aunque te dé vergüenza 0 de 4 Un Scry one Vuela No está mal Eh Pero Este Bicho Hostia Voy a jugar Esto Es un 1-1 Vuela Scry What? What? Mazaco Que me acaba De salir Eh Hostia El elfo Yo sé Que mi padre Es un elfo Si lo es Si lo es Es un elfo Elfo Cuna De Gaia Cheo Te hago Eh Segundo Que nos sale ¿Sabes? Increíble Elfos Eh Podríamos ir a esto Si Podríamos ir a esto Si Pero queremos Estas De hecho Quiero el 2-2 Death Touch No nos engañemos Hostia Tanto esto Como esto Es increíble Eh Hay que jugar Más de estos Es que esto Crea token Pero bueno Esto es buenísimo Esto nos gana La partida Nos da tiempo De jugar una Death Touch Estos son muy buenos Pero Death Touch Eh Dungeon Roto 4-5 Por 3 Que no se endereza Y cuando ganas vida Si se endereza Me gusta esta Aunque podíamos Haber ido A la infre Pero Bah La verdad ¿Para qué? Una cosa es la rare ¿Sabes? O una mítica Que obviamente No nos va a salir Mítica Pero Oye Yo lo prefiero así ¿No? Becloan ¿Tú cómo lo ves? Por ahí Está guay ¿Sabes? Bloodlust Solo rock Chicos Podéis hablar En el chat De Twitch Porque estamos grabando Para YouTube No seáis tímidos Y aprovecháis Que estoy De buena mañana Aquí Con el solecito Entrándome Por la ventana Cual reflejo De la luna llena Pero en el sol Que bonito Y poético Me ha quedado Si queréis Más frases poéticas Pasaos por Twitch XD Spam Barra Almohadilla Add Último trago De café Mañanero Mmm Yumi El dragón Es bueno ¿Eh? ¿Qué cojo? El bicho Esto Porque tengo Menos copias Este es el bicho Que decía yo Prefiero El de las vidas Buah Es que Esto es Muy bueno Este bicho Vaya draft ¿Sabes? Bichos Coste 1 Coste 2 Tutiplen A ver Cuando estás Abriendo La La colección Es imprescindible Eso Me voy a coger El Zips Porque es realmente Bueno Tiene alcance Y crea un token Aún así Aún así Jugaremos el Este Uuuuh Y nos llegará No hay nadie Oye que juegue Verde ¿O qué pasa? Uuuuh Eh Ni nos lo pensamos ¿No amigos? Ni nos lo pensamos La rare Gelatinus cube 4 3 Por 4 Us Exilia Un nonus Disolve Hostia Otra rare Vamos full rare Eh Full rare La gente está loquísima Podemos jugar Green Desplash A este paso XD Este mazo Ya está completo Eh Esto es un poco Flojo Pero bueno Pero tenemos Mucha Mucho token Nos puede hasta Servir Y todo El thought size Hostia La class Nos acabamos De draftear 6 raras Eh 1 2 3 4 5 Uff La class Es muy buena 5 6 7 8 9 9 9 raras En un draft Lolazo El removal Es muy bueno Con todos los costes Unos que tenemos Curvamos de una manera Jugaremos de esta Mejor Este es el de la dungeon Pero este pone un tesoro Vamos a jugar esta Porque aventura Into the dungeon Y si nos llega Al 1 3 Vale Vale Wow La warlock Class Es bastante Buena Pierden vida Igual a lo que han perdido Eh Mira Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pero No hay nada mejor Que un coste 1 Que pone tesoros Cuando palma Equipo Si Crea un tesoro El bicho guard Es muy bueno 4 5 Con Word Nos sobran cartas Aquí Pero Ni os lo pensáis ¿No? Debor Intellect Lo tengo todo Vale Tenemos el draft Tenemos el draft Empezamos Por aquí Es un mazo Esto Es tranquilamente Un mazo 20 tierras Perfect 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 Así que nada Aprovechando esto Ya os digo Estoy en Twitch No se Si hay rancios Ni rancias Ni rancias Ni lo que sea Pasados a saludar Me quedo jugando el draft Y grabo El siguiente piqueo Chao She keep calling She keep calling Every soon She keep calling She keep calling